Los cuadrados, si se acercan al BEC, llega la nueva edición de Expo Vacaciones, la número 44. Se va a celebrar hasta el domingo y va a ofrecer las últimas propuestas del sector y las más innovadoras alternativas de ocio y de tiempo libre. En esta ocasión, el Cuerpo Consular de Bilbao va a participar en la cita para celebrar su centenario con un espacio denominado Destinos del Mundo. El Expo de Vacaciones, que cumple 44 ediciones ya, brilla sin duda con luz propia. Experiencias, gastronomía, costa, montaña, aventura, cultura, todas las novedades en viajes y experiencias estarán presentes en Expo Vacaciones, que abrirá este viernes sus puertas hasta el próximo domingo con propuestas renovadas. Serán tres días en los que más de 200 firmas expositoras nos harán disfrutar de una oferta innovadora y alternativas de ocio y tiempo libre para todos los gustos. Nos harán experimentar emociones con su cultura, su artesanía, su turismo activo y saborearemos su gastronomía mediante degustaciones, catas y show cookings. Nadie les puede mostrar tanta diversidad de forma más completa y más tangible de otra manera. Todas estas experiencias las vivirán gracias a los más de 200 destinos y propuestas presentes en Expo Vacaciones.